dado ese apoyo. ¿Qué argumentan los alcaldes? ¿Por qué no lo hacen? Desconozco qué argumentan porque no nos habíamos metido en este tema. Ahorita sí, bueno, entramos en el mes de septiembre, algunos alcaldes ya habían cumplido. Ahorita ya estamos en próximos días en sentarnos con ellos. Pues para explicarles la situación, lo que está viviendo la universidad, que aunque es de todo sabido, también explicarles el tema de usted, porque también les importa. Y sí solicitarles de la manera más atenta que el 2.5 de la recaudación se entregue como debe de ser a la universidad. Porque eso, tal vez entre pesos y pesos, va a aliviar un poco y va a desahogar tantos gastos. ¿Qué me puedes decir de esa jurisprudencia que impalido en la ley orgánica? Bueno, algunos alcaldes sí lo han hecho valer, algunos no. Por eso nos vamos a sentar y vamos a analizar la situación. Y pues darle a la universidad el mayor beneficio, pero también sin descuidar a nuestros municipios. Que sean solidarios, aun cuando podría tratarse de un sobrepuesto para los ciudadanos en materia de impuestos. Así es. Por eso es muy importante conocer la realidad de la universidad, expresarla para que así nosotros podamos encontrar un punto medio y que los municipios no se van afectados con esta recaudación, ni tampoco los ciudadanos. Que esta recaudación se entregue como debe de ser. Y yo creo que vamos a lograr mucho apoyando a la universidad de México. Pero también que entren al análisis de la legalidad del impuesto, ¿no? Que pareciera que... Sí, por supuesto. Es un todo. Están dejando del agua eso, ¿no, diputado? Es un todo. Es el análisis, pero también explicar la situación financiera de la universidad. También pedirles el apoyo. Y yo creo que son todos los aspectos que se tienen que considerar y se van a hacer valer. Yo estoy segura que los alcaldes van a dar la mano también a esta casa de todos los muertos. Sí, doctor. Algunos alcaldes dicen que es anticonstitucional, que se viola el 115.